Hola, bienvenidos a la página de solicitud de las Academias de Matemáticas y Ciencias AMS Schoolment. Gracias por tu interés en AMS. Esperamos poder colaborar contigo en el proceso de inscripción de tu estudiante. Queremos que este proceso sea lo más sencillo posible para ti, entonces te pedimos que por favor mires este breve video sobre cómo empezar y entregar tu solicitud ahora. Entregar una solicitud es fácil. Empieza creando una cuenta nueva en Schoolment. Recuerda que usarás esta cuenta para todo lo relacionado con la inscripción y reinscripción de tu estudiante durante su tiempo aquí en AMS. Asegúrate de usar un correo electrónico activo y el mejor número de teléfono al que podamos contactarte. Elige una contraseña fácil de recordar. Para empezar a crear tu cuenta, por favor enumera todos los tutores junto con su información de contacto. Para agregar otro tutor, presiona añadir otro tutor. Asegúrate de que toda la información de tu estudiante esté correcta. Incluye a todos tus hijos que estén en los grados del kinder al octavo grado, ya que puedes solicitar inscripción para ellos también. Agrega otro estudiante usando el botón de agregar otro estudiante. Elige al estudiante para el cual estás presentando la nueva solicitud o comienza tu nueva solicitud de estudiante haciendo clic en iniciar nueva solicitud de estudiante. Esto te llevará a la solicitud de estudiante, donde deberás completar la información del estudiante, elegir tus escuelas AMS preferidas, clasificarlas y completar la solicitud para entregarla. Revisa la información de la solicitud y asegúrate que esté correcta. Después entrega la solicitud de inscripción de tu estudiante. Recibirás una oferta cuando haya lugar disponible. Acepta la oferta y continúa con el proceso de registro iniciando sesión en tu cuenta de Schoolment. Mientras esperas recibir una oferta, necesitarás ir juntando el acta de nacimiento de tu hijo o hija, el registro de vacunas y comprobante de domicilio, ya que necesitarás estos documentos para completar el registro. Muchísimas gracias por tomar el tiempo de entregar la solicitud de tu estudiante. Esperamos verlos inscritos con AMS muy pronto. ¿Tienes alguna duda o pregunta o necesitas ayuda técnica? No dudes en llamar a nuestro increíble equipo de inscripciones al 602-584-6625. 7-